Gracias, así es, continúan las manifestaciones culturales acá en el Paseo de la Resistencia Indígena en Plaza Venezuela. Vamos a colocar para ustedes, para que escuchen el sonido ambiente de lo que sucede acá en la tarima. ¡Yupuama, Yupuama! Vamos a dar un fuerte aplauso a esta dedicación cultural a 532 años de una batalla, de una lucha, de resistencia de nuestro pueblo aborigen originario. Por eso hoy queremos levantar la voz de las que han batallado y han luchado durante todo este tiempo. Vamos a escuchar la voz de la mujer. Y desde acá vamos a darle un gran aplauso a todas nuestras madres aborígenes, a todas nuestras madres indígenas. Vamos a escuchar la lectura del documento de acuerdo aprobado por la Asamblea Nacional en la voz de la compañera Cariela Arai, Presidenta del Parlamento Indígena de América. ¡Adelante! ¡Mamucayana, Paraisatuma! ¡Amaguitu Yatuzaba, Sanuca de Poquitane! Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Acuerdo en rechazo a la decisión grosera e injerencista adoptada en el Congreso de Diputados de España en desconocimiento a la victoria popular de Nicolás Maduro Moros como Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Considerando que el 11 de septiembre del 2024, el Congreso de los Diputados del Reino de España aprobó una resolución mediante la cual solicitó al Presidente de su Gobierno reconocer al señor Edmundo González Urrutia como Presidente Electo. Semejante exabrupto pretende desconocer la institucionalidad democrática del país y la voluntad somerana de todo un pueblo que legítimamente eligió a Nicolás Maduro Moros como Presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Que durante los últimos años la ultraderecha española ha refugiado a criminales fascistas y terroristas convictos y confesos quienes han promovido golpes de Estado fallidos en el país así como la explosión de violencia para generar desestabilización política y social incluida en las acciones fascistas de los días 29, 30 y 31 de julio en los que 27 venezolanos fueron salvajemente asesinados por el extremismo agrupado en los llamados comanditos que no son otra cosa que células activadas para el asesinato, el amedrentamiento y el racismo jamás, que jamás aceptaremos que ningún gobierno extranjero o instancia internacional imponga condiciones y se inmiscuya en nuestros asuntos internos. Un hecho inobjetable y evidente es que la República Bolivariana de Venezuela Venezuela es un país libre, soberano e independiente desde hace más de 200 años cuando los españoles mordieron el polvo de la derrota que puso fin a su régimen colonial. Por lo tanto, tenemos la firme decisión de continuar respetando nuestra soberanía, la integridad territorial y el derecho a la autodeterminación. Acuerda, primero, rechazar categóricamente la nefasta resolución promovida por la derecha fascista del Congreso de los Diputados de España, así como exhortarle a respetar la decisión del pueblo venezolano que eligió soberanamente al ciudadano Nicolás Maduro Moro como presidente reelecto de la República Bolivariana de Venezuela. Segundo, instar al Ejecutivo Nacional para que evalúe en un tiempo perentorio la ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales con el Reino de España como acción recíproca por la grosera e injerencista proposición adoptada en el Congreso de los Diputados de España en contra de la institucionalidad venezolana. Tercero, publicar el presente acuerdo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y dar máxima difusión del mismo, dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional en Caracas, a los ocho días del mes de octubre del 2024, año 214 de la Independencia, 165 de la Federación y 25 de la Revolución Bolivariana. Presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez Gómez. Primer Vicepresidente de la Asamblea Nacional, Pedro Infante Aparicio. Segunda Vicepresidenta de la Asamblea Nacional, América Pérez. Es todo, hermanos y hermanas. Aplausos, compatriotas. Y vamos a gritar nuestra consigna. Y no, y no, y no nos da la gana de ser una colonia norteamericana. Y sí, y sí, y sí nos da la gana de ser una potencia latinoamericana. ¡Que viva Venezuela! ¡Que vivan los pueblos originarios! ¡Viva Venezuela! Bueno, compatriota, seguidamente vamos a escuchar la voz de otra mujer. En este caso ahora, por los afrodescendientes. Con ustedes, nuestra compañera, Nora Delgado. Bueno, yo voy a llamar a mis afrohermanos Casimira Monasterio. Pedro Lugo, Carolis Pérez y Gilbert Pérez, para que me acompañen en esta responsabilidad. Me asiste con el agua, porque estoy bastante reseca. ¡Saludos Venezuela! Viva Venezuela, viva Venezuela, mi patria querida, quien la libertó mi hermano fue Simón Bolívar y Chávez. Gracias Dios dado, gracias Jorge, gracias Clara, hermana, por esta oportunidad que nos dan hoy de dar un saludo y un mensaje al pueblo venezolano. Con la bendición de nuestros ancestros y de nuestras ancestras afroindígenas, queremos saludar el día de hoy, muy especialmente en nombre del pueblo afrovenezolano, a nuestros pueblos indígenas originarios y a los pueblos afrodescendientes. En este día, 12 de octubre, que no es cualquier día, que es un día histórico, porque gracias al gigante que parió la patria, Hugo Rafael Chávez Fría, conocimos la verdadera historia de lo que aquí pasó hace 532 años. Y con Chávez, desmontamos las mentiras del Imperio Español, de que ellos habían venido aquí con tres naves navegando, la Niña, la Pinta y la Santa María, y nos habían descubierto, nos habían conquistado. A nosotros nadie nos descubrió, nosotros ya existíamos. Miles y miles de años de los pueblos aborígenes que vivían en paz en esta tierra, que vivían en comunidad, que vivían en armonía, respetando los derechos de la Pachamama. La verdad que nos enseñó Chávez es que ese imperio, como todos los imperios, lo que vino a nuestras tierras fue a saquear nuestras riquezas y exterminar a nuestros aborígenes. Por eso desde aquí, sumado también, por cierto, a que se fueron a la madre África, no conforme con lo que le hicieron a América, como muy bien dice nuestro presidente Nicolás Maduro, un afroindígena como nosotros, que hoy es el día del mayor genocidio que haya hecho imperio alguno. Además del exterminio en América, se fueron a la madre África, donde nació la humanidad, a secuestrar a ese pueblo y a convertirlos en esclavos, pero nunca se rindieron. ¿Y cuál fue el pecado que cometieron los africanos para ser sometidos a ese proceso inhumano, criminal, fascista, terrorista? Porque no somos iguales que ellos, porque somos diferentes nuestro fenotipo, no aceptaban nuestra nariz chinga, no aceptaban nuestra bemba, no aceptaban nuestro color. Y como buenos fascistas, intolerantes del otro, de la otra, que sea diferente a ellos, nos sometieron a ese proceso de esclavitud hasta el último día y hasta el último aliento de nuestros ancestros y nuestras ancestras. Bueno, imperio yanqui, escúchanos bien, mira bien a estos negros, a estas negras afrodescendientes de la patria venezolana. Te damos un consejo, yanqui, no te atrevas a seguir escalando tu aventura endemoniada y alocada de poner tu bota infame criminal sobre nuestro suelo. Porque así como hace 532 años resistimos, hoy te daremos el mismo tratamiento. Porque es el mismo pueblo. Por estas venas, corre la sangre indígena, por estas venas, corre la sangre africana, por estas venas, corre la sangre bolivariana. Y por si fuera poco, por estas venas, corre la sangre chavista. Así que no te atrevas, porque una vez más te vamos a derrotar y te vamos a expulsar, yanqui de mierda, terrorista, fascista. Porque sabes una cosa, bastantes pueblos que hay aquí. Y sabes otra cosa, bastante dignidad que hay aquí. Y sabes otra cosa, bastantes ovarios que hay aquí. Y sabes otra cosa, bastantes cojones hay aquí. Para defender esta patria de cualquier imperio que se atreva a poner sus botas de invasión en esta tierra sagrada. Así que ya escuchaste, yanqui. Ya nos viste. Prepárate. Y al frente de este pueblo te va a recibir nada más y nada menos que un hijo digno de Chávez que conduce a esta patria y a esta revolución, nuestro afrohermano Nicolás Maduro Moro. Y con Aristóbulo, con el espíritu invencible de nuestro cimarrón mayor, Aristóbulo Isturi, decimos ¡Que viva la patria! Muchas gracias, compatriota. Un aplauso pues a la mujer afroamericana. Bueno, compatriota, ahora vamos a oír en esta tarima a nuestro compatriota presidente de la Asamblea Nacional, doctor Jorge Rodríguez Gómez que se ha venido en esta caminata junto al pueblo de origen, junto al pueblo afro. Con ustedes, Jorge Rodríguez. Querido pueblo americano originario de estas tierras, de este hermoso continente, de este territorio de futuro. Yo quería mostrarles lo que los herederos de los genocidas españoles, de quienes vinieron aquí a sembrar muerte, miseria, violencia, división y odio están publicando el día de hoy por todas las calles de las principales ciudades de España. Miren lo que dicen volviendo a agredir nuestro honor, nuestro orgullo, nuestra vida plena. mil cuatrocientos noventa y dos ni genocidas ni esclavistas, dicen ellos. Fueron héroes, fueron santos los asesinos españoles que aquí vinieron. Vamos a ver algunas cosas que hicieron esos santos antes de su llegada más de cien millones de abuelas y abuelos originarios estaban en esta tierra alentando modernas civilizaciones, avanzadas civilizaciones y formas sociales de organización. algunos antropólogos establecen esa cifra en ciento cincuenta millones de habitantes naturales americanos antes de la llegada de esos asesinos. Menos de cincuenta años después habían exterminado esos santos al noventa por ciento de la población americana porque lo que trajeron fueron sus espadas llenas de sangre lo que trajeron fueron las enfermedades que exterminaron a nuestros pueblos y ese es el más grande genocidio que haya conocido la historia de la humanidad es lo mismo es igual que ahora en la Alemania del siglo veintiuno publiquen Hitler no fue un genocida fue un santo resulta que el genocidio que perpetró el imperio español en esta tierra fue más cruel fue más inhumano fue más brutal incluso que el perpetrado por los jerarcas nazis y se atreven a celebrar semejante crimen por cierto en el desfile que hicieron hoy allá en Madrid con sus majestades españolas nuestros chamanes y Hugo Chávez les mandaron un palo de agua y hubo que sacar a sus majestades reales empapados por lo menos no les va la gripe porque ellos son seres divinos hay que ser imbécil hay que ser estúpido para seguir creyendo que una persona solo por su sangre tiene derecho divino o tiene derecho a gobernar pueblo alguno es el colmo de los colmos que nos trajeron el idioma aquí había más de 1200 idiomas que hablaban nuestras abuelas y nuestros abuelos en 120 familias de idiomas en todo el continente americano e incluso eso esa patraña del idioma porque si está bien hablamos castellano pero lo hablamos mejor que ellos los mejores escritores en lengua castellana nacieron en esta tierra americana el mejor novelista Gabriel García Márquez el mejor poeta Pablo Neruda hasta el idioma castellano lo hablamos mejor que ellos y perdónenme y permítanme que tengo aquí a un gran cacique que quiere saludarlo que quiere hablar con ustedes si me permiten quiero dejar en el derecho de palabra a un amigo de todos a un amigo de este pueblo a un amigo y a un hombre de paz que ha defendido los derechos de esta tierra que ha defendido los derechos de nuestros pueblos originarios yo quiero porque me está llamando adivinen quién dejar en el derecho de palabra a nuestro presidente a nuestro hermano a el cacique indio brazo duro Nicolás Maduro adelante presidente aló me escuchan que viva el día de la resistencia indígena que viva la patria india somos un pueblo combatiente y tenemos una sola marcha 532 años marchando hacia el proceso de descolonización definitiva ellos los apellidos los imperios son herederos del colonialismo del esclavismo y de todas las formas de discriminación y crimen cuando decimos que el fascismo es heredero y expresión directa del colonialismo estamos diciendo una gran verdad histórica el fascismo de hoy son los herederos y herederas de lo peor lo peor de la historia de la humanidad como lo estaba diciendo el compañero Jorge Rodríguez como lo estaba diciendo siendo la vocera de nuestros pueblos indígenas nosotros así como ellos son la herencia de los demonios de las demonias de lo peor de la maldad de la discriminación del colonialismo de la conquista del genocidio nosotros y ustedes mujeres somos los herederos de la resistencia más noble y hermosa los herederos de Huaycaipuro el gran cacique que representa nuestra dignidad los herederos y herederas de lo hermoso del legado de los gigantes de la historia herederos de la raíz de la patria india somos los come candela de ayer y los come candela de hoy para que respeten los imperios aquí estamos los hijos de los come candela que los enfrentaron que los se arrodillaron y que luego se unieron a nuestros abuelos africanos que llegaron y somos una mezcla de la américa india aborigen y de la áfrica del tambor de la rebeldía somos una mezcla perfecta que en la diversidad seguimos marchando marchando firmemente me alegra mucho esta demostración de fuerza que hoy se ha visto en Caracas una demostración de que las fuerzas populares indígenas afro de que las fuerzas revolucionarias de Venezuela seguimos en las calles porque las calles son del pueblo y no de la oligarquía las calles son del pueblo no de la oligarquía he estado viendo mira Jorge tú decías que cayó un aguacero en Madrid eso fue Chávez que se fue para allá y le jabó la fiesta resulta que ellos ahora no se atreven a decir que celebran el día de la raza no se atreven a decir que es un crimen ahora dicen que es el día de la hispanidad y que nosotros somos hispanos y nos llaman hispanoamérica nosotros no somos hispanoamérica nosotros somos nuestra América rebelde somos la América bolivariana la América de la resistencia que no se equivoquen somos la América de la Ayayala como se llamó originalmente toda esta tierra y nos sentimos orgullosos y ustedes mujeres orgullosas de nuestras raíces de nuestra conmovisión y de ahí venimos ¿quién fue el que reivindicó para la historia la fuerza de los pueblos aborígenes de nuestra América? ¿quién fue el que civilizó en la constitución en los derechos sociales y en la lucha hacia el futuro a los pueblos aborígenes de nuestra América? ¡Sabe! y que les arda y que les duela fue Hugo Rafael Chávez Fría el gran comandante supremo indio y yo soy su hijo soy el hijo de Chávez de Guaycaipuro hijo de Guaycaipuro Nicolás Maduro gran cacique indio duro tenemos que seguir dando la batalla para ganar la conmovisión de lo que de verdad pasó en el pasado ¿tú sabes por qué Jorge? porque ellos dicen que fue un proceso de civilización o sea que nosotros no éramos humanos ellos vinieron a civilizarnos ellos dicen que no fue genocidio ni masacre y no hubo crímenes que fue un encuentro de dos mundos ellos dicen que nos descubrieron o sea que nosotros no existíamos ellos nos descubrieron y tú sabes por qué dicen todo eso para entonces decir lo que hoy publicó en sus cuentas de redes sociales el cómplice del genocidio Javier Milei ustedes vieron lo que publicó Javier Milei en Argentina en las cuentas oficiales de él saludando el 12 de octubre como el gran día en que nos civilizaron para que ustedes vean quieren imponer su relato falso del pasado para en el presente imponer su proyecto fascista negador de los derechos del pueblo y negador del derecho a la independencia y el futuro de nuestro pueblo si nuestro pasado fue resistencia de rebeldía frente al genocidio es porque nuestro presente es de construcción de una nueva sociedad y a los fascistas le decimos no han podido ni podrán prevalecerá la visión revolucionaria hacia el futuro de lo que ha sido es y será la resistencia de nuestro pueblo sigamos fortaleciendo la organización como está la organización comunal y el poder indígena como marchan los circuitos comunales indígenas tenemos que consolidar los circuitos comunales del pueblo y del poder de base en las comunidades indígenas clara tenemos que consolidar el instituto que rescate todos los idiomas indígenas originales porque en el idioma en la lengua está la conmovisión y la continuidad de la cultura de nuestra raíz de nuestra raíz primigenia de los verdaderos dueños de estas tierras de la verdadera fuerza espiritual originaria de nuestro pueblo tenemos que consolidar todos los planes de vivienda salud educación en las comunidades tenemos que consolidar la organización de la juventud indígena en los circuitos comunales como esta es la juventud consolidar el poder indio tenemos que consolidar la milicia nacional bolivariana la milicia india milicianos y milicianos indígenas milicianos y milicianas bien organizados disciplinados y bien armados también para defender nuestra tierra de cualquier intruso que pretenda meterse a dañar la paz y la convivencia 532 años que empezó la invasión y el genocidio no hay nada que celebrar ni día de la hispanidad ni día de la raza si los apellidos la extrema derecha y los fascistas quieren celebrar el crimen la sangre y el genocidio allá ellos demonios y demonias nosotros nos preparamos para seguir luchando para seguir derrotándolo y para seguir el camino que nos trazaron Huaycaipuro Urimar Calla Urimar Chacao Caricuao y el camino que señaló nuestro gran libertador Simón Bolívar estamos en el camino correcto estamos del lado correcto de la historia hoy se movilizaron más de 200 ciudades Jorge impresionantes las movilizaciones en ciudades de Europa en Estados Unidos en África en Asia y en solidaridad con Venezuela levantando la bandera de la solidaridad con el pueblo árabe de Palestina del Líbano de Siria con el pueblo persa de Irán y desde Caracas decimos la resistencia de 532 años se une a la resistencia de los pueblos árabes palestinos libaneses sirios y el pueblo de Irán es una sola resistencia contra el mismo historialismo la misma la misma vena terrorista que conocieron nuestros abuelos aquí en aquella época no había misiles de alta precisión como los que tienen desayados para bombardear todos los días edificios y matar vecinos nobles e inocentes en Meirut en Damasco en Gaza para atacar a los pueblos pero la resistencia de los pueblos árabes persas musulmanes turcos de los pueblos del mundo se une a la resistencia histórica nuestra Venezuela hoy es la vanguardia Venezuela va a la vanguardia preparémonos para seguir siendo luz del mundo vanguardia de las causas justas y con la fuerza que nos da 532 años de resistencia seguir andando los caminos de la victoria compañeros compañeras hermanos y hermanas el futuro nos pertenece el presente es de lucha y el futuro nos pertenece que viva el día nacional y mundial de la resistencia indígena que viva que viva la fuerza del pueblo de Venezuela que viva la revolución bolivariana y chavista del siglo XXI que viva que viva la patria india que vivamos hasta la victoria siempre venceremos aquí la palabra de nuestro cacique de nuestro chamán de nuestro presidente liberador junto a Hugo Chávez aquí mismo atrás de nosotros había una de las tantas estatuas del genocida Cristóbal Colón que habían puesto los que a mí primera llamó esclavos de esclavos que aquí levantaban el nombre de Cristóbal Colón como si fuera una gran cosota gracias a Hugo Chávez no existe en esta ciudad libre de Caracas una sola estatua del genocida Cristóbal Colón porque la arrancamos junto a la fuerza de este pueblo ellos trajeron la muerte y la destrucción y nuestros abuelos resistieron ellos trajeron el dolor y nuestros abuelos resistieron imaginemos por un momento que una fuerza brutal agresiva violenta homicida hubiera asesinado en 50 años al 90% de la población europea Europa no existiría en cambio existe la América libertaria existe la América independiente existe la América india la América afrodescendiente la América que debe sentirse feliz de que nunca más aceptaremos un imperio en esta tierra nunca más los genocidas de la nacionalidad que sean ellos trajeron la muerte y nosotros la alegría y la vida y con esa alegría y la vida continuaremos resistiendo continuaremos luchando y continuaremos construyendo la vida libre independiente soberana que nos enseñaron nuestros abuelos que nos enseñó Simón Bolívar y que trajo a esta tierra Hugo Chávez viviremos y venceremos venceremos la ciudad que nos enseñó a la ciudad y la ciudad y la ciudad se nos comprará baratos porque el nombre del estado es el ayuda que le dan a un guaraná a un guaraná a un guaraná a un guaraná fascismo ha llamado el jefe de estado venezolano a que siga siendo promovida la verdad de Venezuela en todo el mundo ha rechazado también las declaraciones del presidente argentino Javier Milei quien a través de sus redes sociales ha saludado este 12 de octubre como el gran día de la raza de la resistencia hispanoamericana sin embargo ha dicho el presidente de la república Nicolás Maduro que se debe imponer en América toda el proyecto de la verdad del proyecto de la resistencia el derecho de los pueblos ha dicho el jefe de estado venezolano que nuestro presente es de construcción de una nueva sociedad de donde debe prevalecer la visión revolucionaria que ha sido de la resistencia de los pueblos de los pueblos indígenas de los pueblos originales de los afrodescendientes ha pedido el jefe de estado venezolano también fortalecer la organización comunal y el poder indígena así como consolidar los circuitos comunales de los pueblos originarios y de los pueblos nativos de Venezuela ha dicho también que los apellidos de la extrema derecha quieren celebrar el crimen la sangre y el genocidio sin embargo la revolución bolivariana se prepara para seguir luchando y para seguir el camino de los líderes indígenas y del libertador Simón Bolívar ha dicho el presidente de la república Nicolás Maduro que Venezuela está del lado correcto de la historia y ha saludado que más de 200 ciudades de todo el mundo se han movilizado para respaldar la lucha de Venezuela la lucha de Palestina la lucha de los pueblos que han sido víctimas del genocidio víctimas de las sanciones de las acciones coercitivas unilaterales de los imperios de los imperios del mundo que pretenden continuar promoviendo el colonialismo en América Latina y el mundo el pueblo venezolano el pueblo indígena continúa acá en el monumento de la resistencia indígena en Plaza Venezuela para recordar hoy 12 de octubre el día de la resistencia indígena una fecha histórica una fecha que recuerda la resiliencia la batalla la lucha de estos pueblos originarios que han sido reconocidos que han sido visibilizados por el gobierno nacional por la revolución nacional recordemos que la constitución de nuestro país reconoce a Venezuela como un país multietnico y pluricultural y también de manera consecutiva la carta magna de nuestro país establece que las lenguas indígenas también son de uso oficial en el país también nuestra constitución reconoce los derechos indígenas de forma amplia en un capítulo completo a partir del artículo 119 se habla de los derechos de los pueblos originarios que han sido reconocidos que han sido respaldados que han sido protegidos por el comandante Hugo Chávez y que ahora también son visibilizados por el presidente de la república Nicolás Maduro pero es también preciso recordar que en el año 2007 como parte de este proceso de reivindicación el comandante Hugo Chávez crea el ministerio del poder popular para los pueblos indígenas y en el primer de unos años la nación logra ubicarse a la cabeza de los países latinoamericanos en materia de protección a esas comunidades también la constitución que ha sido promovida por el comandante por el líder de la revolución bolivariana Hugo Chávez también ha dicho y reconoce de la diversidad de la diversidad de nuestros pueblos indígenas vamos a escuchar el ambiente que se vive acá en el paseo de la resistencia indígena de Plaza Venezuela escuchemos y viene remontando al Amazonas el grito rebelde del Carioca y viene a unirse con su hermano el obrero venezolano América Latina obrera América Latina obrera América Latina levante tus manos la bandera de la revolución América Latina obrera y grite con fuerza Genki Go Genki Go Genki Go Genki Go